Bueno, esta semana hemos iniciado con algunas situaciones que afectan a nuestros artistas. Ya escuchamos lo de Rochi y entonces hay una situación ahora que tiene que ver con Antonio Pita de la Rosa, mejor conocido como Omega. Omega está padeciendo de una parálisis facial. Qué fuerte. Comienzan de nuevo a surgir las versiones, las congesturas del público, la gente imaginándose cosas, suponiendo cosas. Y la parálisis facial es como que una parte de tu rostro, de tu cara, pierde, pierde la movilidad. Yo tengo aquí la definición, una de las definiciones. Entonces, la parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial del movimiento muscular voluntario de un lado de la cara. Se produce por un fallo en el nervio facial que no lleva las órdenes nerviosas a los principales músculos de la cara. O sea, como que el cerebro se negó a enviarte esa información ahí. A esa parte. Es como si esa parte te hubieras dormida. Así es. ¿A raíz de qué, Robert? Sí. Eso muchas veces es a raíz de mucho estrés, de mucho trabajo. ¿Abuso? ¿Abuso físico? Sí, podrían hacer muchas cosas. La de vida, las drogas. Yo estuve leyendo y podrían hacer muchas las causas. Sí, claro. Por ejemplo, Felipe Polanco, burla de Dios, hace un tiempo. Si tú te fijas, hace un tiempo que él tenía la cara torcida, como goblada, la boca. Sí, cierto. Y entonces, en un tiempo se le fue normalizando y tú lo ves más normal. Eso se toma un tiempo. Eso de ahí conlleva entonces el consumo de esteroides, uso de esteroides y uso de terapias constantes. Lo cierto es que esa es la situación. Eduardo, consiganme ahí un mensaje que publicó Omega en su cuenta de Instagram, para que la gente no se preocupe mucho, la terapia o parálisis. La parálisis causa debilidad repentina y temporal en los músculos faciales. Wow. Esto hace que la mitad de la cara se vea caída. Se cree que ese resultado de la hinchazón e inflamación de algún nervio que controla los músculos de un lado de la cara también puede ser una reacción después de una infección viral. Son de las características, de las posibles causas, de las tantas que hay. Pero es un fallo que tiene que ver con el cerebro, obviamente. Tiene que ver entonces, no es nada de, gracias a Dios, no es un caso como el de Rochi. No, nada que ver. También pedimos oración por Omega, que es uno de nuestros artistas, pero lo cierto es que hacía mucho tiempo que uno no veía que iniciaba una semana laboral con tantas situaciones de artistas negativas. Muere Jerry Vargas, Rochi en un estado delicado de salud, Omega con una parálisis facial. Cata preso. El cata preso. Dice, ¿qué? Dios mío, el año va a iniciar así. Con tantas situaciones. Lo de Omega es, ahora, se le recomienda a Omega un reposo absoluto y total. Lo necesita. Tranquilidad, reposo. Omega no duerme. Omega, sin embargo, yo las últimas veces que he visto a Omega, que he visto imágenes de Omega, que lo veo como más gordito y repetico que nunca. Como que para mí Omega está más tranquilo que nunca, es lo que creo. Omega está más inyectado que nunca la cara. Bueno, entonces, le recomiendan eso, aparte de un reposo total, tratamiento. Un tratamiento, habla de un tipo de esteroide específico que se le inyecta, que se le medica para eso. Y, por supuesto, terapias, terapias constantes. Para que ese músculo vuelva a su posición. Para rehabilitar el músculo de Omega. Esa es la situación. Edward, él publicó algo en su cuenta de Instagram. Aquí dice, arroba O-M Omega, O-M-G Omega. Mi gente, mis queridos, estoy recluido en un centro médico. Espero estar de vuelta en mis labores muy pronto. Ya, gracias a Dios, no es muy grave mi situación de salud. No se preocupen porque estaré en óptimas condiciones para continuar con la agenda de trabajo pendiente. Le pido disculpas por las molestias ocasionadas. Estaré dando la información para que estén al tanto de mi mejoría. Bendiciones para todos, su artista de merengue tropical moderno de la República Dominicana. Omega el regal. Y fíjense bien, no se ve nada mal el enfermito. ¿Dice? Sí. Él se puso su mismo artista tropical de merengue. Sí, exacto. Ok, está bien. Bueno, esa es la situación de Omega. No es nada grave, pero es bueno que entonces él se lleve de las recomendaciones médicas. Primero, el reposo, el cuidado. Ay, Dios mío, yo iba a decir algo, pero sería muy claro. Tiene que ver también con el descontrol, el descontrol que... ¿Con qué descontrol? El descontrol que llevan esos artistas, Robert. ¿Pero cuál? No se cuidan, no duermen, creen que la vida es ahí, ya ahí, ahí, que ya mañana, que no hay mañana. O sea, eso provoca muchas cosas como esas, como los accidentes, como esas enfermedades. Amélia, ¿qué tú vas a decir? Amélia, dilo, estamos sin filtro. Tú sabes que yo iba a decir, ay, Dios mío, que ojalá no fuera que él mismo fuese interno, porque alguien lo va a demandar porque no asistía a una fiesta. Ay, Dios. Porque mayormente eso es lo que sucede con él. Wow. No, pero yo creo que él está... Si te van a demandar, aunque esté enfermo, aunque tenga un pie en 8... No, 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 porque si tú demuestras que no... No puedes llegar por una situación de salud a un party, ahí hay una condición y se te mueve la fecha. Sí, ya eso por causas mayores. Claro. Y ahí lo dicen los contratos. Por causas mayores tú puedes... La gente no juegue tanto así. Claro, claro. Comenzaron ya a escribir desde el principio, porque la gente quiere ver a Omega con la cara doblada, que se le vea de verdad. No, la gente quiere ver a Omega preso. Y por lo menos en el perfil que se ve de la foto que publicaron, él se ve normal. Yo lo vi muy normalito. No estoy dudando, claro que no. Señores, cuando una gente le da una parálisis al inicio, tú ves la cara, para tú fijarte, tienes que estar cerca de ella o verla de cerca. Y tiene que haber un movimiento de rostro. La cara se va cayendo despacio, ¿ok? Quizás ese fue el momento que le dio en la foto que tú viste y todavía estaba un poco ahí. No, ni que en una foto... Pero eso se cae. En una foto... Lo único que se truquea en una foto son las mujeres gordas. Lo único. Pero después tú no puedes... Y las curtidas. Exactamente. Que truquean en la foto. Como ya le da. Pues, a mí me parece... A mí me parece que sí. Que sí le pasó eso. Yo le creo a Omega también. Que no fue una gran cosa y que estará bien en un mes. Ojalá que era Dios. Y que no haya sido un derrame. Porque yo tengo un amigo que le dio un principio de derrame y se le fue la cara, se le fue el brazo y el pie y todo, ¿eh? Ah. Sí. Ya está bien, gracias a Dios. Pero... Vamos a pedirle entonces a Omega que ponga un poco de su parte. Que se discipline entonces su vida más. Más regal. Que se discipline un poco más. Y si tiene que asistir a terapia... Omega no es un niño. Por ejemplo, Omega, él no es muy amigo de la terapia. Él se le dictó hace un tiempo. Terapia conductual. Y él no asistía. Omega no es amigo de la terapia. Omega no es amigo de dormir. Mira, Omega no es amigo de estar tranquilo. Omega no es amigo de no estar haciendo nada. Y de que no es amigo de la Hazard tampoco. Omega es así. No, obviamente de él tampoco. Es mani mío, es amigo. Porque me mardí un día. ¿Qué? Pero yo como que yo lo quiero. ¡Acarícialo! Omega es el nuevo Omega. Vamos a escuchar algunas opiniones del público a través de nuestro WhatsApp. 542-1117 es el WhatsApp. Y por supuesto, tenemos el número telefónico de la cabina que es el 809-472-4494. La gente es muy cruel. Me escriben aquí en la cuenta de Sin Filtro que nadie se enteró de eso porque Omega no está pegado ya. Oye, que si Omega hubiese estado pegado y que eso hubiese sido una noticia nacional. ¿Pero cómo crees? Que como que la gente le ha perdido el interés a Omega. ¿Vale a su público, señores? Que le bajen algo también. Que bajale. Que le bajen algo también. Omega no es la pegada que tenía hace unos años atrás, pero Omega se mantiene ahí. Sí, claro. Y tiene un repertorio bien amplio. ¿Y hay fiesta? ¡A lo buenas! Secco. Buenas tardes. Seconza. Dele para adelante. Mire, realmente, lo siento mucho por Omega, pero no solamente Omega, sino los artistas, como tú bien mencionabas, pasan por una clase de estrés de verdad muy tedioso. Un estrés que no duerme de noche, que no comen bien, no se alimentan, no se ejercitan. O sea, es un estrés constante. Entonces, oye, poco le ha pasado. Es que es verdad lo que dice. A ti te ha pasado. Tú como comunicador te has pasado. A mí me ha pasado. Te ha pasado a Amelia. Hay un momento que tú crees que... Que ya no puede más. El amigo Jay te habló con tanto conocimiento de causa de los artistas y eso. Aló. Cuando viene a ver un artista. Aló. ¿Qué va a hacer? Cuando viene a ver Chuape. Aló. Aló, saludo. Dímelo. Omega debería estar preso. ¿Pero cómo preso? ¿Por qué? Claro, porque todo es un show. ¿Qué? La jipeta. Y ahora eso de la cara. Cuando él estaba preso no le pasaba nada. Nadie tampoco va a querer chocar, mi amor. A propósito, son cosas que el destino... Amelia, una oyente por aquí que si está como dice esa foto de WhatsApp ahí. Es un mujerón. Y sí, te lo voy a ver, que yo no confío en Robert. Ella dice que... Diga, Amelia, que se dé por el pecho con el comentario que hizo de Omega. Que no es necesario que ella opine en todo. Que también se puede quedar callada. Pero si tú quieres, mi amor, tú puedes venir y coger mi lugar. Es un mujerón. Sí, sí. Que coja mi lugar, pero yo estoy... A mí me pagan para opinar lo que me dé mi maldita gana. Ey, gente, espérate. A mí me da mala rating. Yo que se la van y yo una mujer que viene enferma y provocando. Porque enferma. Es, pero le afectó, le afectó a ella. Que te dé por el pecho. Amelia, que te dé por el pecho. Date en el pecho. Sí, ¿por qué? No, no te dé por el pecho. El pecho está muy reciente. Tú no te enfermas. No hablo, no. Eso no tiene garantía. Perdónenme. Lo siento. No vayan a discriminar y a decirme nada. Pero yo no creo lo de Omega. Porque ahora se dan las tareas los artistas de hacer esa clase de cosas para tener sonido, para llamar la atención y tener fiesta y todas esas cosas. Perdón, ¿eh? Perdón. Perdón, ¿eh? David, está perdonado. Yo voy para la casa de Omega. Yo voy peor que tú. Que cada quien no dé su propia opinión. Cuando salga de aquí, voy para la cabaña donde duerme Omega. Porque eso no puede ser. Yo tengo que verificar eso conmigo. A ver si es verdad o es mentira. Ah, ¿tú sabes dónde es que duerme? En cualquier cabaña. ¿Te ha pasado? Yo voy por la cabaña. Ah. Yo voy por la cabaña y lo... ¿Qué me ha pasado? Robert, yankee de voz por aquí. Es que imagínate, Robert. Dos de tres. Tocando cinco fiestas diarias para que se haga. Cruz que él tiene. Y también en su departamento. Entonces, tres. Es que todos ustedes quieren meter unos líos. Para que tú veas. Y después no pueden con ellos. Bueno. Cinco paris al día. Bueno, en el 2008. Aló, buenas. Sí, buenas. Dele para adelante. Oye, miren. Yo vivo en... No, en Lloraga. Y lo que Omega tiene, aquí se le llama... Bell Posey. Te lo digo. Que a mí me dio... ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Yo a la edad de los 22 años. Qué vaina. Bell Posey. Bell Posey. Eso básicamente es el... Un daño a uno de tus nervios. Ya sea el derecho tanto como al izquierdo. El izquierdo, el derecho, cualquiera de los dos controla lo que es el oír. Aún así es tanto que eso controla hasta la mitad de tu lengua. Te ha pasado, te ha pasado. Y a mí me dio... Y a mí... Sí, sí. Yo a los 22 años me pasó eso. No encontraban la solución. A mí me hicieron análisis de todo tipo. No encontraban qué era. Porque eso también puede ocurrir por algún cambio de temperatura. Omega pudo haber estado en un lugar donde estaba extremadamente caliente y pudo haber salido afuera. Y el cambio... Y el soque de temperatura le puede causar eso también. Y son muchas las... Eso a mí me lo trataron con esteroides. Yo me tomaba 33 pastillas de esteroides. Sí, así estuvimos leyendo que... Y lo más... Oye, mira, lo mejor para eso es una veiga. Que Omega coge una veiga y empiece a soplarla. Eso es lo mejor para que su rostro vuelva a su lugar. Oye, ejercicio. Sí, yo estuve leyendo ahí que es necesario el consumo de esteroides constante para... Más terapia. Ajá. Sí. Bueno, puede trabajar en una vaina de fiesta mientras tanto. Muchas gracias, mi hermano. Robert, yo pensaba que Omega le iba a pasar eso en el mes de diciembre con los 53 paris de Alhazá. ¿Qué tiene que ver Alhazá? Señores, señores, el estrés es real. No se había visto antes porque la gente antes no se sometía a estrés de ese nivel. Pero el estrés es real y mata a gente más que cualquier enfermedad física. A Omega, a tal que sea. Eso provoca muchas cosas, como decían ahorita de... Vete, niño de Rochi. El estrés provoca muchas cosas y mata a la gente. Oye, el estrés hasta el cáncer provoca el estrés. Cuidado, ¿no? Hay que bajarle también. Vamos a seguir. Hay que bajarle. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Amelia, espero que te mejores. Bueno, a un cuñado mío le dio lo que... Gracias, mi amor. Fue por el estrés, mucho estrés. No estaba consiguiendo dinero en ese tiempo. Se sentía muy mal, muy presionado, las deudas, todas esas cosas. Así que puede ser que Omega no está tocando ni una fiatica ni nada. Y le dio su cosita. Normal. Le dio su cosita. El izquierdo, por cierto. Todo por la última llamada. Aló, buenas. Buenas. ¿A dónde? Dale para adelante. A ver, pero si Omega se enteró que con ese tipo de enfermedad había que... Había que ponerle un homogéteroide y una cosa y tú sabes que él es débil con eso. Y eso fue provocado. No, hombre, yo no creo que haya sido provocado. Mira, Robert, vamos a hablar... ¿Se acuerdan a la Yagna, la prota? La Yagna, la ex-mujer de Negromión, esas cosas. Después de ese rebuque se formó con ellos en las redes sociales donde se enfrentaron y todo eso. Parece ser que la Yagna tuvo muchos problemas con su pareja. ¿Qué te parece si lo hacemos después de la pausa? Vámonos, si la gente quiere. Espera. Sí, yo quiero, yo quiero también. Eso está bien. Hablamos de Yagna. Hablamos de Yagna. Mira para acá para que te veas lo que yo quiero también. ¿Cuándo quieres? ¡Ey, claro qué! Este es el show que está matando por las tardes. ¿Cómo que se llama? Sin filtro, radio, show.